Una misión de maestro japonés llegó a las instalaciones del Centro de Desarrollo para la Agricultura Familiar SEDAF en Morazán para conocer el avance en la enseñanza-aprendizaje sobre el cultivo de hortalizas. Nosotros enviamos a un voluntario señor, es especialista de horticultura, se llama como ingeniero Kato. El señor Kato está trabajando aquí sobre el tema de horticultura, es como aquí, en ese centro, también brindan a los agricultores varias charlas, ¿verdad? Entonces, señor Kato, es transferir sus técnicas de horticultura y agricultura a los salvadoreños. En el SEDAF está asignado un maestro colaborador del programa que desarrolla el YICA, que ilustra sobre el tema mediante prácticas. Es como se apoyan las agriculturas, especialmente como cultivo de horticultura. Mi especialidad es como cultivo de horticultura. Aquí ya instalado como casa maya, es muy importante esta zona, como zona oriente, que es como pueden cultivar con más seguridad de productos hortalizas. A alrededor de ese lugar hay uno de como, uno de diez cooperativas, uno grande, uno pequeño. Hortalizas de hojas es muy difícil y por alta temperatura. Y aquí como principalmente hortalizas de frutales son de tomate, pepino, como chile picante también, y como berenjena también. Estas jóvenes siembran semillas de tomate, dicen que podrían cultivar en sus casas. Estamos ahorita sembrando semillas de tomate, sánive, variedad sánive, berenjena, chile dulce, jalapeño, chipilín. Es bonito porque se aprende. Bueno, me imagino que se puede, podemos cultivar en la casa. Este es un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se propone dar cobertura a unas 20.000 familias dedicadas a la agricultura familiar comercial que residen en el oriente del país. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.